Están presentes José Yulman y Graciela Rosenblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Humberto Tumini de Libres del Sur, Jorge Altamira y Marcelo Ramal del PO, del Partido Obrero, el chino Heberli de MAS, Vilma Ripoll y Alejandro Bodar del MST, Alcira Argumedo de Proyectoso. También están presentes distintos miembros de la mesa de la Sede Nacional. Hola Ricardo Pedro, que es el secretario de Juntos de la Sede. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un detalle de los medios, a los compañeros periodistas que se encuentran presentes. Y bueno, el tema surge, en realidad la marcha también era para pedir el veto, pero ya la ley está promulgada, a pesar que era una contradicción, pediría un veto contra el Poder Ejecutivo, fue el que lo había impulsado, pero ya está publicada en el boletín oficial, según nos acaban de comunicar. Así que de todas maneras, esta es una ley, como a lo largo de la historia, que está muy ligada a todas las leyes represivas que hubo en la historia de nuestro país, tantos en los periodos supuestamente democráticos, como en los decretos ley, asociados a los decretos ley de las dictaduras. Y no hay otra razón que es esta ley, esta ley antiterrorista, que duplica penas, que sanciona y puede dejar interpretación de los jueces, quién es terrorista y quién no. se hace una necesidad imperiosa de que todas las organizaciones, todo nuestro pueblo, a partir de ahora, independientemente que esté promulgada, lanzar una lucha por esta ley, como otras leyes que hemos, a través de la lucha popular, hemos derogado, esta ley debe ser derogada. Anulada. Y anulada. Anulada. Y ahí están ahorita... Sombra. Hay la cuestión que nosotros lo relacionamos directamente, no solamente por una presión de los organismos financieros internacionales, sino con un discurso que desde hace mucho tiempo, tanto desde esta central como diferentes organismos y organizaciones populares, que va acompañado de demonizar a las herramientas que tiene nuestro pueblo y la protesta social. Inclusive, en los últimos discursos, desde la propia presidenta, que trató la huelga o las herramientas de lucha de los trabajadores como extorsión, esta ley va directamente ligada a la práctica que este gobierno, pese a decir que no hay criminalización de la protesta, que no hay represión, en todo caso, lo está desmintiendo la práctica cotidiana. Miles de procesados que vienen desde hace muchos años, nuevos procesados como son los compañeros de Kraft, la línea Sarmiento, los docentes de Santa Cruz, los compañeros de Ata de Neuquén, los compañeros de trabajadores del azúcar de Salta, etcétera, etcétera, que han sido son los nuevos procesados de este último periodo y fundamentalmente acá lo que está planteando y plantea el gobierno que en este país no va a haber no va a haber crisis, indudablemente lo que están preparando es el disciplinamiento y es ejercer fundamentalmente si es temor o terror en todo caso lo que se está ejerciendo terror sobre nuestro pueblo con esta ley. no hay lugar a dudas, no hay discurso progresista que pueda sostener esta ley, no hay ninguna excusa que pueda sostener esta ley, inclusive de aquellos compañeros y compañeras que puedan tener expectativas en este gobierno, así que lo único y ya tenemos experiencia, nuestro pueblo tiene experiencia y luchas heroicas en este país que solamente la unidad de todos los que estamos aquí, todos los que faltan pero en los próximos meses debe haber una unidad de todos nosotros para poder derrotar la que sea y que sea el mundo. por supuesto estamos convocando para mañana a las 17 horas en 9 de julio y avenida de mayo para marchar hacia plaza de mayo en lo que va a ser un hito más, no va a ser ni el principio ni el final porque venimos peleando desde hace mucho tiempo pero un hito más en esta lucha para primero para el desprocesamiento de todos los luchadores populares y para derogar esta ley supuestamente antiterrorista pero fundamentalmente como decíamos lo que va a crear es al revés quiere disciplinar y crear terror sobre nuestro pueblo frente a las nuevas luchas que se avecinen. Nosotros entendemos que estamos en un momento de achicamiento de las libertades democráticas de las libertades institucionales nosotros creemos que hay que hilar finito y ver si esta ley terrorista no es una ley que vulnere nuestra constitución y el derecho que existe en ella a peticionar y protestar y por el otro lado tenemos la plena seguridad de que ninguna ley se legisla para no ser aplicada estamos seguros que este es una vuelta de tuerca en el intento de disciplinar de domesticar a nuestro pueblo cuando estamos a las puertas de un nuevo ciclo de una crisis esta ley está construida a gusto y paladar de los Estados Unidos del G20 y no tiene otra intención que no sea intentar de que nuestro pueblo no se organice para resistir lo que se viene si yo tuviera que definir esta ley diría que estamos frente a un acto de de violencia reaccionaria esto es violencia reaccionaria encarnada en el poder legislativo y así funciona este sistema legislan violencia después los jueces ejecutan y el aparato represivo termina colocándole el moño frente a esto estamos frente a esto nosotros decimos convocamos una marcha que no es punto de llegada sino que es punto de partida de una pelea por la anulación de esta ley como hemos peleado por la anulación del punto final de la obediencia de vida o de la privatización de las jubilaciones y la FJP acá iniciamos un camino que inexorablemente terminará con la anulación de esta ley y con una nueva derrota a los poderosos que creen que nos pueden imponer por la fuerza lo que no nos pueden imponer a partir del consenso bueno estamos acá en la conferencia de prensa donde se acaba de anunciar la marcha para este jueves contra la ley de terror contra los que luchan mal llamada antiterrorista que ha sido promulgada en el día de ayer por la presidenta Cristina y que se va a inscribir dentro de las páginas negras de nuestro país como una ley que lo que busca es disciplinar la protesta social y se suman ya las medidas que se vienen tomando contra los luchadores recordemos que hay 5.000 procesados por luchar a lo cual se le ha sumado en el último periodo procesamiento como el de Bill Murray Paul por ir a solidarizarse con una lucha y ahora esta ley que le va a dar el marco para los jueces para poder atemorizar a todos aquellos que se levanten contra las medidas de este gobierno incluso contra las medidas de gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos ya que es un marco tan amplio y a la definición de terrorista que esta ley implanta en el país que va a poder ser utilizada para la lucha que se viene como ya venimos denunciando nosotros esta ley se inscribe en el marco de la crisis internacional que está entrando al país y que seguramente como ya se ha visto con alguna de las medidas del gobierno obligará a nuevos ajustes para que la crisis la paguen los de abajo los trabajadores y el pueblo y para salvar las ganancias de las grandes empresas y para intentar responder no con soluciones a las luchas que se vendrán sino con más represión este gobierno prepara las herramientas judiciales de todo modo como está pasando en el mundo y como ya pasó en la Argentina en todos estos años difícilmente van a poder disciplinar a los trabajadores y al pueblo que se va a levantar y que va a sumar a sus reclamos la necesidad de que esta ley caiga de que esta ley sea deroga